Hola Leo, hoy es sábado 11 de julio de 2020 y la luna, que por cierto hoy entra en un signo de tu mismo elemento, hoy la luna entra en el signo de Aries, estará en un tránsito muy interesante y hoy se inicia astrológicamente un movimiento del planetoide Ceres que cambia el curso de algunas cosas. Estás viviendo en una vibración astrológica muy interesante que implica entretenimiento y expansión mental, que oye, las dos cosas siempre vienen de maravilla. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno están en su fase, pues como siempre, haciendo de las suyas y tú lo que piden de ti estos astros, por decirlo de alguna forma, es pleno raciocinio, que esa diversión que te acabo de mencionar no se te desboque, no se te marche de entre las manos, por decirlo de algún modo. A medida que además vayan avanzando los días, estarás asumiendo nuevas responsabilidades, ya que te pueden asignar una tarea que te motivará muchísimo. Sin embargo, hay algunas advertencias que deberás tener en cuenta para que todo siga fluyendo mucho más. Cuidado con encuentros negativos si estás en un país en el que ya se puede salir a la calle o si se te acercan personas chismosas, murmuradoras y demasiado enredadoras. No comentes nada con ellos o con ellas porque te verías envuelto o envuelta en situaciones bastante embarazosas. En otro orden de cosas, te pueden proponer una responsabilidad nueva que te motivará muchísimo social y laboralmente, acercándote al éxito. Vete preparando mental y emocionalmente para lo mejor que está por venir. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, estás en un momento positivo y tu salud se beneficia. Si padeces de trastornos asociados con las vías digestivas, acidez, reflujo o algo similar, hoy vas a recibir una excelente vibración planetaria ideal, por ejemplo, para tratamientos intensivos o, sobre todo, para mejorar tus condiciones de vida y estado de ánimo. También interesante que para aquellos leoninos, pues que no padezcáis de eso, porque obviamente no todos los leoninos o leoninas del planeta vais a estar padeciendo del estómago. Pero en el supuesto de que no, de que no sea así, de que no padezcas de ello, también es un día muy interesante pues para cuidar la alimentación, tomar alguna infusión digestiva que también ayude a, pues eso, a procesar todo mejor. Para el tema laboral, hoy puedes escuchar noticias alentadoras sobre tu trabajo y si no tienes empleo, hay muy buenas nuevas también, pero no te dejes llevar por las personas negativas que suelen arrastrar en su mala vibración a los demás. Ya sabes que también lo del chisme, lamentablemente, también se aplica en el trabajo. Así que si hoy tienes que trabajar, ya sabes lo que se suele decir, ver, oír y callar. Que tú en tu trabajo, cuando te apasiona, eres el mejor o la mejor. Así que, adelante con ello. En cuanto al tema económico-financiero, no pongas tu confianza ni tu dinero en quienes no son del todo sinceros contigo y pueden causarte serios problemas económicos. Ten cuidado si te ofrecen un negocio algo dudoso o si tu experiencia e intuición te indican que te alejes del mismo, pues no te envuelvas en esa clase de asuntos que podrían ser bastante negativos. Para el tema del amor, la verdad es que hoy tienes una disposición planetaria interesante. Felizmente no hay nada negativo en tu vida amorosa en el cielo. A lo mejor tú ahora dirás, pues mira, pues no es así, porque a lo mejor tienes tus conflictos o tus problemas de amor. Pero si tienes pareja estable, hoy la vibración astrológica te rodeará con los efluvios positivos, sobre todo de Júpiter, que nos está protegiendo a todos por igual y que además ya de por sí es el planeta de las oportunidades. Así que en la posición que tiene hoy, pues la verdad es que el amor se puede afianzar muy bien porque lleva unos meses en el signo de Capricornio, el planeta Júpiter, y eso hace que todo lo que sea estable, serio, conservador y en el amor siempre hace falta un poquito de eso para que dure. La verdad es que tu paisaje afectivo se fortalece y ahora estás en un control de tus emociones absolutas. Si tienes una pareja muy estable, hoy lo vas a sentir mucho. Si estás soltero o soltera, de hecho hoy puede que te entren muchas, muchas ganas de tener mucha confianza con alguien que ya de por sí sueles conectar, con alguien que más o menos de por sí sueles tener una conexión muy, muy buena. Así que oye, si quieres aprovechar para enviar algún mensajito o algo por el estilo, pues fantástico. Y para el tema energético, tu energía está muy intensa. De hecho, de la mañana a la noche tienes una energía muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu claridad intuitiva para solucionar los problemas que puedan aparecer, porque enseguida los vas a resolver. En negativo, de hecho, tienes que tener cuidado con lo de rodearte en una situación con alguien que tienda a ser dominante y su personalidad choque con la tuya. Ya sabes que tú, como león o leona que eres, pues ya de por sí eres dominante, en el buen sentido del término. En negativo, cuidado con las relaciones apresuradas también y apoyadas en suposiciones, solamente en suposiciones, porque obviamente eso no atrae nada bueno. Bueno, para el tema de los estudiantes, de hecho, hoy tienes un día bastante pletórico. Si tienes que estudiar alguna cosa, alguna materia que se te haya quedado atrasada o que consideres que no has llegado a tiempo, que tienes cosas por arreglar o cosas por decir, la verdad es que hoy tienes una predisposición para el estudio maravillosa. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día estable, divertido y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, te lo pasas en grande, con una fuerza, con una confianza maravillosa. Y además, como es de tu mismo elemento de fuego, pues hoy conectáis. Genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, de hecho, hoy tienes un día muy placentero, muy dulce, muy, muy suave. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Pisces, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso, Leo. ¡Hasta mañana!